¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 8 de lo que va esta segunda temporada de Yajima hasta el momento Así es, bueno, ya nos están mostrando acá el avance de personaje de Touga Y cómo se va preparando para la pelea, ¿no? Pelea final quizás, no sé si es que se estará preparando para eso, ¿no? Obviamente que sí, pero nos van mostrando de a poco, ¿no? Y por otro lado me echaron con lo que es la historia de Chaquechillo Ahí que fue a la isla de donde él es originario Así que vamos a ver qué trama le van a meter a este personaje Muy bien, ¿qué hacen? Porque siempre quise una trama ahí de Jippo bastante interesante Que nunca nos dieron en Inuigaya Y ahora la versión esta de Jippo, versión Next Generation Quizás le metan un poco más de protagonismo Al menos para hacer estos episodios de transición rumbo a la pelea final, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a ver para dónde va a encarar ahora este episodio de viernes Así que si más quisiera voy a poner play a este capítulo Bien Mirá, ¿a quién habrá salido, no? Ah, no, cierto que no es hija de... Oh, me iba a decir esa... Bueno, salió la tía, ¿no? Eh, digo, arruinando la línea temporal, eso no tiene que... Oh, esto se vuelven a encontrar Había un niño pequeño hace un momento ¿Estás segura? Yo no vi a nadie Cambiando de tema Eh, ¿qué era entonces? Por favor, permítanos que la acompañemos en su viaje ¿Por qué? Es por mi tía Cero Ella dijo que quiere acabar con su vida Tremenda botona Uy, ahí no ve que en el opening ¿Qué entonces? ¿Qué es esa criatura que acaba de ver... Eh... Como va... A poco se acercó Tipo, hubo interacción ahí Y... Eh... La otra Que está obviamente muerta Eh... No vio a nadie O sea que Solamente lo vio Towa, ¿eh? Mmm... ¿Qué pasará ahí? Eh... Bueno, me refiero a que Se puso la crema futurística O sea, del tipo actual Eh... En la herida Todo después De una pelea, ¿no? Eso hacía mucho Eh... Ahome Cosa que pudo haber cambiado Eh... El destino temporal, ¿eh? O quizás no Pero bueno Siempre está ahí, ¿viste? Esa duda Y hablando de Tiempo actual Eh... ¿Qué habrá pasado con la versión de Eh... Kirimaro de El... El futuro, ¿no? Que se estaba convirtiendo En algo así como un anacronismo, ¿no? Eh... Sacando la frase acá de Legend of Tomorrow Cuando Eh... Los anacronismos andaban dispersos Por toda la línea temporal Y había que Eh... Corregir eso, ¿no? Eh... Este le está pasando Más o menos lo mismo Así que Está picante esa Eh... Trama que habían metido Pero hasta ahora No la retomaron Esa me intriga muchísimo Y es la que más quiero ver Pero bueno Parece que vamos a tener Historia de Gipo Nada más Y nada menos que Eh... O de Takechillo Que más En estos episodios Así que Eh... Eh... Van a patear para más adelante Esa espectacular historia De la línea temporal Desmoronándose A ver Bueno Eh... Me meten la placa Entre medio De el título Y el opening A ver, a ver, a ver No meten el nombre Del capítulo o no Sí Bajamos el volumen No recuerdo Si el capítulo pasado Tuvimos placa De nombre de episodio O no Y bueno Arrancamos nomás Así que esta es la mansión De Nanahoshi Nanahoshi Ya veo Ciertamente este es un lugar Apropiado para morir Escapar del sufrimiento Ah, o sea Nanahoshi Se refiere a Nanahoshi Me presento Soy Nanahoshi Leo el movimiento De las estrellas Para poder concederle Deseos a las personas Pensé que iba a ser Una mujer Y cuando cumple mi deseo ¿Qué es lo que pedirá Cambio, señor Nanahoshi? Lo que quiero es el dolor Y la pena que habitan En lo más profundo De su corazón Las lágrimas de angustia Que derraman los plebeyos Son lo más delicioso Que hay en todo el mundo ¿Qué? ¿Come dolor? Había escuchado historias De su peculiar dieta Si no me pide un deseo Tomaré sus lágrimas De todas formas Adelante Ojo ¿Te le ves el personaje? Esta es la madera Aromática Más fina Que existe Si se le otorga El dolor Y la pena ajena Libera la fragancia Más hermosa De todas Eh, qué loco O sea que le va a sacar Todo el dolor Y la pena A cero Ojo ¿Qué le sucede? O tiene demasiada No hay ninguna pena O lamento ¿Eh? ¿Pero cómo es posible Algo así? Y eso que es pura maldad ¿Eh? Ah Ya no tengo lágrimas Las sellé en estas siete perlas arcoiris Hace mucho No hay ninguna pena En mi corazón Ah O sea que las penas Y todo eso Están en la... ¿Cómo? No puedo No verme ¿Qué es lo que quieres de mí? Claro ¿Qué es lo que quieres? No hay problema con eso ¿Verdad? No puede ser Capturaron al... Al que come O sea Pero qué onda O sea Te saca todo lo que es La tristeza y todo eso ¿Y qué quedas? ¿Qué es esa cosa? Super happy Crema Para manos Crema para manos Setsuna Lleva esto Crema para manos Lleno olor a lavanda ¿Para qué sirve esta crema? Es humectante En el norte hace frío Así que podrías necesitarla Para que no se le ponga la piel Quebrada Buena suerte Que no se la reseque Le hubiera tirado Viste Yo que sé Es un ungüento Como decían En esta época ¿No? Ah Se puso la cremita Bueno ¿Qué pasa? ¿Te gusta como huele? No No te hablaba Tijisui No ¿Tiene algo que ver Con la crema? Una aparición O tal vez Era un espíritu Mira Solamente Lo vio a Tauga Y ella Y justamente Cuando se pusieron La crema De prisa Tenemos que llegar Hasta el punto de encuentro Ese punto de encuentro Es muy videojuego ¿No? El punto de extracción El ojo acá De los Illuminati Encima justo Está en la En la torre ¿No? Tremendo Ahí Vamos Entra ahí O supraliminal Oye ¿Qué haces? Yo soy inocente Cierra la boca Pronto te interrogaremos ¿Interrogarme por qué? Si solo estaba de paso En la isla Buen intento Pero ya sabemos Que tú trabajas Para Taquechillo Lo pagarás muy caro Maldita sea Se dieron cuenta En otras palabras El pelear No me llevará Ninguna par Adiós Con el último céntimo Que le falta Para cumplir Su deuda Es muy peculiar ¿Ah? ¿Qué? ¿El vehículo? Esto se llama Bicicleta Bueno Sí También es peculiar Pero yo estaba Hablando de usted Señorita Toba De ella Sí Es verdad Supongo que no encajo Del todo bien En esta época No tengo otra opción Más que mantener Mi distancia Con ellas Así que Irinmaru No sabrá Cuál es su posición exacta ¿Ah? Eh ¿Qué vio? ¿Qué vio? Cielos Creo que mis esfuerzos No sirvieron de nada Señorita A medida que Descubrieron la posición Además También es un Muy fuerte Así que Por eso me gustaría Poder contar con su ayuda Señorita Toba En serio ¿Crees que yo soy fuerte Rion? Hace poco tiempo Entendí lo débil Que era realmente Lo dudo Señorita Toba Usted es como un Gran rayo de esperanza Que ilumina todo Siento mucho Tener que interrumpir Su chat Pero tenemos problemas Pero tenemos problemas Miren allá ¿De quién hablas Riku? Naraku Ah no Ese es de la serie antiguo Naraku Igualísimo Es una trampa de cero Me parece Es una ilusión Este lugar se ve muy lujoso Deben tener mucho dinero Por supuesto Sí, hasta contrataron Exterminadores de tierras lejanas Jefe ¿Sabe usted Cómo esta villa Se hizo tan adinerada? Sí Verás Es gracias a los granos dorados Que guardan Aquí lo llaman La bendición de los cinco granos Se dice que traen Muy buena fortuna ¿Oro será? Con razón jefe Tiene sentido Que contrataran Nuestros servicios Sí ¡Bienvenido Kohaku! ¿Qué? Yamata ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo han estado? Estamos bien Mira cuánto has crecido El líder del norte Nos pidió que te enviáramos Ah, estos no son Los que estaban pillando El líder del norte No vendrá con nosotros Cuando los encontró La princesa Dice que ya está Muy viejo para esto Por eso Goro vino en su lugar Mucho gusto, señor Goro Como el de Mortal Kombat Ellos son Rokuta Nanazuke Hisui Y por último Setsuna Una exterminadora Es la primera Desde Sango ¿Estás seguro de esto? ¿Puede esa niña Trabajar como se debe? Aunque es joven Les aseguro Que las habilidades De Setsuna Igual Que joven Es mejor que todos Ustedes Caraduras No veo como eso Sea posible Si así lo desean Puedo pelear Contra cualquiera De ustedes Sí Así se contesta Este será un trabajo Difícil La misión en cuestión Es exterminar A una manada De toros De fuego ¿De toros? Demonios De ganado Queman bosques Y montañas Hay que detenernos Bien No se ve tan complicado Espera Normalmente Los toros De fuego Solo responden A una deidad Local ¿Por qué atacan Sin razón? No es una situación Normal Solo nos queda Una explicación Lógica La deidad Local Les ha ordenado Atacar Si es así Calmar a la deidad Local Haría que paren Los ataques De los toros De fuego Suena complicado ¿Cierto? No tanto No tanto Ojo ¿Y quién será La deidad Local? A esa hay que encontrarla ¿Será una trampa? ¿Será alguno De esos? No Que facero Que se ve Que bueno Que se ve Ese Ese toro De fuego Ahí está Ahora veo Por qué Comparaste Su habilidad Con la de Zango Nanazuke Rokuta Apaguen el Zango Pero Tiene con qué Me gusta Me gusta O sea que este ataque Fue solamente Para mostrarle A los exterminadores A los exterminadores De que escapar Pero le falta mucho Bien Por fin Se fueron Tarán Por suerte Esos perros Mapache ¿No notaron Que tenía esta preciosidad Conmigo? ¿Qué es? Sí Una ¿Cómo es que se llama Esta cosa? Tenían un nombre En específico Acá en Argentina La multiuso ¿Cómo es que se llamaba? Acá tenía un nombre En específico Y lo pasaban ahí En las publicidades De dos horas De la madrugada O de la mañana Estoy seguro Sin embargo Por alguna razón No puedo Uy Invitado al capítulo Chabón Sí Me parece que hay algo Es una tremenda ilusión Ense Es un game Yuse Que le pusieron Llegamos Al mitad Del capítulo Muy raro También La contratación De los Exterminadores ¿No? Está muy raro Todo A ver Su excelencia Se la chico ¿Qué fue lo que hicieron Con la intrusa De anoche? ¿Pero qué? Se ve exactamente Igual a Takechillo Mi señor La arrojamos Al calaboz ¿Ese chico? Si esa chica En verdad Es la hija De la sacerdotisa Aome Entonces ella Es enemiga Del perro mapache De la luna llena Más aún Si es cierto Que su padre Sinuyasha Es hija Del maldito Que me dejó Una cicatriz En la cara De una forma De una forma u otra Estos tipos Me detestan ¿Estás Completamente Seguro De que esa chica Trabaja Para mi hermano Mayor Shogun No hay ninguna duda Jove Su hermano Mayor Hermano Lo extraño Tanto No es chico Takechillo Es el villano Que casi llevó A la ruina Al clan Mamidaira Por favor No se refiera A él Como su hermano Mayor Si tienes razón Lo lamento Ninguno Es chico Y Nubiasha Le dejó La cicatriz En la cara ¿Cuánto tiempo Rion? No No realmente Padre ¿Ya lo olvidaste? Todo este tiempo Te he visto En mis sueños Esos serán sueños Esto es la realidad Pero sigue Pareciendo un ente ¿Eh? ¿Pero qué dices? Este cuerpo Está hecho Con mis huesos Y la tierra De mi tumba ¿Por qué me odias Tanto Rion? A tu propio padre Nunca te perdonaré Por la barrera Que pusiste Para encerrarme En el monte Musubi No entiendes Por qué hice eso No importa Pero está ahí Realmente Pero bajo ningún concepto Puedo permitir Que interfieras En mi sueño De viajar Por el espacio Tiempo Aún si eso Significa ir Contra mi hija Bueno Parece que el objetivo Lo logró Porque está en el tiempo Actuar ¿Ustedes dos se creen Capaces de proteger A Rion de mi? Buena Pará Estoy lista Para protegerla Qué buena aparición De la espada ¿No? Qué buena invocación Le diste la espada Ya que me enfrento A San Seiken No tengo razón Para contener Mi poder Vamos a tener Un mano a mano De Towa Vamos Seremos solo Tú y yo Rion Aprovecha esta oportunidad Para ver bien Lo poderoso Que me he vuelto ¿Sí? A ver A ver A ver Yo también quiero ver eso Basta No es el momento Para pelear Señorita No quiero ceder Es el momento Ideonio Hoy es viernes Quiero ver Towa Hoy es viernes Y te voy a dejar No ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Qué es esa? Pasa el niño ¿Qué pasa? ¿De qué niño hablas? Señorita Rion ¿Puede ver algo? ¿O sentirlo? No Nada ¿Qué es? ¿Ella puede ver a Aku? ¿Aquí? Ya se fue ¿Qué? Pero parece que Estoy lista Comencemos Le perdieron ¿Qué niño que viste? Dime ¿Llevaba un railete? ¿Por qué lo preguntas? Sí Tenía uno No por nada Eres la hija De Seshomaru ¿Eh? Enfundo otra vez La habilidad De poder ver a Aku Parece que es exclusiva Para los miembros De tu familia ¿Eh? Vamos padre ¿No fue suficiente? Tu tiempo terminó Hace mucho Bien Le metieron acá ¿Viste? El molino No te favorece ¿Y qué es lo que harías tú? Le metieron acá Una trama Suéltela señorita Y tengo fe En que no te corresponde a ti Suena divertido Más sobrenatural Que de costumbre Pero Como decidiste Oponerte a tu padre No te esperan Nada más Que un futuro difícil Bien Lo insertó ahí a Bien Y la otra También puede ver A Akuru Bien La guardia Mis ojos Están heridos ¿Quién será Akuru? ¿Y por qué solamente Lo puede ver Los parientes? O sea Seiyomaru capaz que lo podía ver Obviamente Porque tiene la espada De corazón Primero un chamán Ahora exterminadores Como siempre Son unos idiotas Colmillo de Señor Sagrado ¿No? Es un chamán Que contratamos Está invocando Una ventisca ¿Qué? Esta tormenta Sí Fue por sus plegarias Para Los toros de fuego No atacan Cuando hace frío Hace que las llamas De sus cuernos Se debiliten mucho Pero si puede hacer eso ¿Por qué se molestó En llamar exterminadores? Ah Bueno No es tan sencillo Las tormentas de nieve No nos permitirían Vivir con normalidad Y cuando termine Y con frío Encima vivirían Una cagada Sería correcto Asumir eso Señor Sí Los ocho Haremos guardia En cada uno De estos puntos Del mapa Mirando en cada dirección Así no nos tomarán Por sorpresa Es bueno Es bueno Será lidiar Con la deidad Mayonaka Es la deidad Local de la villa Es bastante terco Ahí está Mayonaka ¿Es el nombre De la deidad? Sí Señor ¿Por qué los ataca Mayonaka? ¿Hay alguna razón En especial? Bueno La verdad No tengo idea Por cierto Escuché una historia Decía que aquí Solía vivir Una deidad Conocida como Mahiruma ¿Ya sabían Al respecto? Me gustaría ver Esa bendición De los cinco granos ¿Podría mostrarnosla Señor? Entiendo Váyanse de aquí Se me hace que Capturaron A la deidad Y se está Vengando Queriendo rescatar A su pariente Mira Es gracias Es gracias a este Tesoro divino Que todas las villas Cercanas gozan De tierras fértiles Además de cosechas Realmente abundantes La bendición De los cinco granos Eso es lo que busca La deidad local Mayonaka ¿Cierto? No solamente No solamente Una deidad local También los demonios O incluso Los señores De otras regiones Cercanas Buscarían ese poder Por favor Ayúdennos Exterminadores Prometo Que les pagaré Una muy buena suma Por esto Tío El líder del norte Aceptó este trabajo Así que no queda Alternativa Kohaku Pongamos algunas trampas Para esos toros De fuego ¿Sí? Es buena idea Me parece que Ese encantamiento Esa cosa Está en contra ¿No? Si le entregamos El tesoro divino Entonces ¿Cómo sobreviviría Esta villa? No seas ridícula Disculpa Rico Estás herido Por mi culpa No es cierto Rico se hirió Para protegerme ¿Eh? Por favor No digan eso Fue un simple Descuido mío Y además Estando en esta condición Kirin Maru No podrá saber Cuál es nuestra Posición actual Así que podemos Estar agradecidos Por eso Pero puede escuchar Lo que dice Es un tarado No tiene por qué Preocuparse Señorita Towa Escuchen A veces la vista No nos deja Ver lo más importante ¿Eh? Bien Pero el otro Lo va a escuchar O sea Es que Ya más o menos La misma Bien Este sigue Sigue luchando Ahí con El clan De De Takechillo Es una ilusión Tranqui Cobraré Mi venganza Después de Tanto Tiempo Finalmente Das la Cara Perro Mapache Si uso Este rojo Carmesí Te convierto La destructora De tierras Vanillaya No lo hagas Si usas el rojo Carmesí Quedarás desmayada Por un día entero Un día entero Chabón No me querés Cerró Porque no soy La misma De antes No Sigue la misma Así que Prepárense Para la nueva Y mejorada Veniyasha A ver A ver A ver Se convierte En el Avatar No necesitaba Ese poder Para vencer A esto Se sobre Excedió Me parece Va a ser Mierda A toda isla Y así termina Con el tremendo Cliphanger De la pelea De Borja Y así termina Esto Sayonara Perfecto Tremendo Bueno Muy buen capítulo La verdad Estuvimos ahí Casi en enfrentamiento De Toga Con el gran villano De la serie Pero Nos están implementando Ya desde el capítulo Pasado Una Un espíritu No sé Que será Eso Que solamente Puede ver Toga Y puede ver Solamente Setsuna Porque lo pueden ver Solamente El clan De Seiyomaru Todos los que poseen Esa misma sangre Fue metido Como muy apresurado Como de la nada Empezaron a ver Esos bichitos Porque no lo veían Desde la primera temporada O Por lo menos Esporádicamente Que haya aparecido Como que Lo metieron Muy de golpe Me parece a mi Pero bueno Igual así Me intriga muchísimo Que será eso Y por qué También lo puede ver Este El villano principal ¿No? ¿Será el hijo También? No Porque si no También lo vería La hija ¿No? Pero bueno Parece que En algún momento Si consigue Lo que es Girar El molino Del tiempo Para poder viajar A todas las épocas Porque está En el futuro ¿No? Aunque se está Convertiendo En un anacronismo Eso quiere decir Que van a lograr Vencerlo Por eso Está cambiando El futuro No lo sé No lo sé Pero me gustaría Que indaguen En esa trama También Y bueno Nos queda Un tremendo Cliphanger De la pelea De Morohan Para el capítulo Siguiente ¿No? Nunca pensé Que iba a terminar Así Porque me parece Que es más Una pelea Como de De proceso Para otra cosa ¿No? Y no Tanto de La historia En sí Pero bueno Me gustaría Que aparezca Chipo Obviamente Parece que Ya no va a aparecer Chipo Una pena Porque no sabemos Nada de Chipo Che Así que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Así que bueno Gente Hasta acá el capítulo Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo En el descripción De otro video Que es el grupo Si se quieren unir El sonido canal Si quieren Si quieren Echar un vistazo El Instagram Si quieren Si quieren Tener ahí Algunos mensajitos El Twitch Si quieren En el próximo capítulo Gente Un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.